La noche de día, you know I'm just a flight away If you wanted you could take a private plane A kilómetros estamos conectando Dime, prendes aunque no me estés tocando You know I got a lot to say All these voices in the background of my brain Y me dicen todo lo que estás pensando Te imagino lo que ya estás maquinando ¿Quién lo diría? ¿Qué se podía?